No me hablen más de ella, por favor Que siento un nudo en el cuello y un vacío aquí en mi pecho No me hablen más de ella, que me hacen recordar Los felices que fuimos hace poco tiempo atrás No me hablen más de ella, yo se lo ruego Porque cada palabra la siento aquí muy dentro Y siento que mi cuerpo se empieza a destrozar Porque probablemente con otro hombre ahora está Mejor acompáñenme amigos a tomar Para ver si así yo la puedo olvidar Para ver si así me saco ese recuerdo Ese dolor en el pecho, dolor en el corazón Y acompáñenme amigos a tomar Esta noche yo me quiero emborrachar Hasta que de ella ya no quede nada Ni siquiera un sentimiento de todo lo que pasó Con su amor No me hablen más de ella, por favor Que siento un nudo en el cuello y un vacío aquí en mi pecho No me hablen más de ella, que me hacen recordar Los felices que fuimos hace poco tiempo atrás No me hablen más de ella, que me hacen recordar Porque cada palabra la siento aquí muy dentro Y siento que mi cuerpo se empieza a destrozar Porque probablemente con otro hombre ahora está Mejor acompáñenme amigos a tomar Para ver si así yo la puedo olvidar Para ver si así me saco este recuerdo Este dolor en el pecho, dolor en el corazón Y acompáñenme amigos a tomar Que esta noche yo me quiero emborrachar Hasta que de ella ya no quede nada Ni siquiera un sentimiento de todo lo que pasó Con su amor No, no No, no No, no Siignido No, no